Muy buenas gente, aquí Tipperalabla, estamos de nuevo aquí en un vídeo de Dino Crisis Estamos con Regina de nuevo en esta sala, supongo que obviamente las salas se van a repetir mucho Como pasa también en Resident Evil porque es un sitio específico donde tienes que guardar Así que bueno, vamos a ver que objetos tenemos encima Aparte de lo que... para defendernos y curativo Tenemos llave entrada, que supongo que es a donde nos dirigimos ahora mismo A la entrada, tarjeta llave L que no sé de donde demonios puede ser Y DDKN, que creo que también está en la entrada Lo vamos a comprobar ahora cuando pasemos por allí En principio pues tiramos así, a ver que se puede hacer Hemos gastado un poquito de pistola, apetimos un dinosaurio creo Y bueno, a ver que más Vamos con los dardos tranquilizantes, que es lo que llevo ahora mismo encima Quiero ver, mapa Donde estamos ahora mismo al salir Nos tendríamos que ir hacia la derecha Nada más salir por la puerta Vale, a ver, si no Sí, creo que sí, vamos por aquí ¿Quieres guardar? No Ya tuvimos un enfrentamiento con el bonito T-Rex No voy bien, ¿verdad? Por aquí Es por el otro lado Es por el otro lado Ay, la orientación Tendría que, a ver, ya sería Sería la maldita clave que tuviese un puntito Para mostrarte una flechita o algo Para saber dónde estás y hacia dónde miras Si me dejas pasar Te lo agradezco Au Vaya una tontería Bien Hemos dicho ¿Esto es de DKN? Sala de entrenamiento ¿Y cómo llego ahí? Vale, desde la propia entrada no creo No, claro Necesito llegar aquí A esta puerta A ver qué DK es Vale, sí que sé que hay que abrir con DK Pero ¿cuál? Gracias por decírmelo N Vale, bien No quiero... No puedo No puedo No, claro, necesito el code Bien Vamos para afuera Me voy a la entrada Cosa que me va a resultar útil realmente No lo sé Vamos a verlo ahora mismo Igual tenemos aquí una tarjetita O alguna cosa que no sea Útil para próximas zonas Vale, este lado no tiene nada Como esto ¿Qué puedo tener por aquí? Más sedante Más sedante No, debería tener hemostático que no tengo Eso estará chapado, ¿no? La puerta principal del conejo está... Del conejo Del complejo está cerrada Qué bien pinta esto Vale, pero sí Parece que hay algo importante ahí Inventario lleno No hay espacio para balas SG Uh, pues para balas siempre debe de haber espacio A ver Objetos Vamos a combinar material curativo Una mezclilla Combina con esto Y me da Vale Perfecto Ah, mira Tengo un hemostático Y dos de resurrección ¿Eh? Hmm Puedo combinarlo con... Porque no se puede Hemostático más resurrección No lo sé Tengo que mirármelo también eso Sedante medio Sedante medio con más sedante ¿Qué me daría? Sedante fuerte, ¿no? Supongo Vale Sedante fuerte Ahí, a tope Tengo bastante además Grande Y... Vale Vale, pues ahora ya podríamos llevarnos las balas, ¿no? Perfecto ¿Qué hay aquí? El DDK Vale Pero este es... Disco CODN Vale Lo necesitamos Y está cerrado La señal dice entrada al helipuerto Perfecto Pues... Vámonos Ahora ya sí que sería dirigirnos hacia... Donde tenemos que colocar esto Es lo más... Eh... Próximo Ahora mismo hacer Vale Vamos ¿Por qué me extraña que esto esté así? De tranquilo Pero sí Está tranquilo Bien Vale Pues vamos a hacer esto Vamos a colocar El DDK Vale D Nada Vamos a empezar a colocar letritas N N M Nada por aquí Nada por allá W C ¿Dónde estás? La tercerita ¿De dónde me he sacado esta E? Borra F G H Puede ser esto Vale Perfecto Bien Pues vamos para adentro Vale Bien Clavija Perfecto Una clavija Esto que tiene aquí Esta caja se usa para controlar al personal que utiliza el ascensor Mira, aquí tenemos una de municiones, creo que es Puedes guardar munición en esta caja de emergencia Necesitas dos clavijas para abrir esta caja de emergencia Con lo cual No tengo suficientes Qué bien ¿Qué es esto? Aparte del tío muerto este que hay en el suelo Está vestido de blanco Debe ser un científico Esto se mueve Por cierto Inventario Madre mía con el inventario Es más sedante, vale Mapa no mezcla ¿Esto con qué se puede combinar? Con esto ¿Me dará los letales? ¿Me dará los letales? Veneno letal Uno Solo uno En serio Vale Nada, pero ya hemos hecho Hemos hecho sitio Sedante fuerte Vale Vamos a pillar otro sedante Y vamos a ordenarlo Creo que se podía hacer eso aquí No, pero solo se puede llevar uno Pues lo mezclo Batería curativa y sedante ¿Se puede combinar? No Con hemostático sí Y tendríamos más hemostático Supongo No tengo ni idea Y esto sí que lo puedo Eh Ordenar No tengo más Es el único que tengo Así que Así nos queda Voy a ver si esto es algo Que parece un mapa Sí Para el muestra mapa Mapa del piso 1F Vale Perfecto Has guardado el mapa Aquí no hay nada Esto tampoco va a funcionar Por ahí es de donde venimos Tenemos este Especie de ascensor Supongo que es Has abierto la puerta ¿Y esto a dónde sale? A un pasillo El ascensor entonces Es probable que no Funcione ¿Verdad? Necesito una tarjeta ID Hay un laboratorio abajo De un científico Vale pues nada No se puede hacer nada más Aquí Vamos a ver ¿Qué tenemos aquí? Vestíbulos a la conferencia Tenemos una puerta Aquí Y ya está No hay No hay nada más ¿Cómo he interpretado yo esto? A ver ¿Qué hay aquí? Oficina Debería de no escucharte O algo Un documento Con notas escritas Para el personal ¿Vas a leerlo? Han pasado tres años Desde el desastre El rendimiento Del nuevo estabilizador Será puesto a prueba En el experimento De esta noche Hace tres años La tercera energía Destruyó las instalaciones Y acabó con la vida De 150 empleados Debido a un solo accidente Por desbordamiento Para prevenir un desastre similar Tomaremos todas las precauciones Posibles Para reforzar la seguridad Una cosa más Hace poco Alguien utilizó La terminal de esta sala Para producir Un ID falso Con el fin de obtener Acceso no autorizado Hoy vamos a tener Una reunión En la sala de operaciones Para resolver este problema En cualquier caso Todo el personal Deberá proteger La seguridad De la terminal Si se deja La sala vacía Se deberá cerrar Con llave La puerta Sin falta Creo que lo voy a matar A este bicho ¿Eh? Porque me da que aquí Vamos a tener que venir Más veces Pasa una cosa también Que suelen reaparecer Estos bichos Y llevo la escopeta Sin nada O sea No había equipado Absolutamente nada Me voy a llevar un bocado Me lo veo venir Vale Muerto Solo me ha rozado Efectos personales Del personal Bien Hay unas notas En la pizarra ¿Vas a leer las notas? ¿Por qué no? El cambio de documentos De personal Para esta persona No ha llegado todavía Paul Baker Número de busca 1123 A ver Voy a apuntármelo Cambios de personal De investigación Antes Sección Sala de pruebas De aeronave especial Ahora sección Sala de pruebas De estabilizador De tercera energía Número de registro 5804 Nombre Paul Baker Voy a apuntarme también eso Porque todos estos códigos Quien sabe Si nos hace falta o no Documentos de oficina ¿Hay un teléfono? Mmm Extensión Extensión de teléfono A ver ¿Puedo llamar a un científico? ¿Puedo llamar a un científico? No contesta nadie Si pones la línea en hold El teléfono Se irá llamando Automáticamente ¿Vas a colgar el teléfono Después de poner la línea En hold? No Que siga llamando ¿No? Vale ¿Qué tenemos aquí? Un dispositivo Que reescribe datos De una tarjeta ID El personal asignado A los pisos 1, 2 y B, 1 Tienen sus ID Registradas en esta terminal Para reescribir los datos Necesitas una tarjeta ID Que no tengo Pues aquí Hemos acabado ¿No? Esta sala tiene Esta sala tiene Dos puertas Vale Por la que hemos venido Y esta sería Un segundo Voy a salir Por si fuese Que esté O sea Me refiero Que esté la puerta cerrada Por algún motivo Vale Ya les he abierto Ahora puedo atajar Por aquí Por esta zona Una trituradora Láser Esto Claro No sé de dónde Da tampoco Probablemente me dé bruces Con un Voy a decir Con un zombie Con un dinosaurio Vale Esto nos Permite cruzar Sin problemas Al otro lado Ahora nuestro objetivo ¿Cuál sería? ¿Qué tengo Encima? La llave en L No sé Para qué demonios es Voy a volver Vamos No es muy buena idea Pasar Mil ¿A qué lado está? Está este lado Es que no No apunta Regina Entonces Vas a venir Bicho A ver A ver si estamos seguros ¿Cuánta munición de pistola tengo? Siete No debería andar Gastando De esta manera Como loco Voy a usar sedantes Voy a usar sedantes Come A dormir Vale Por aquí también Podríamos Subir ¿Qué tenemos por aquí? Clavija Vale Perfecto Tenemos dos Sala de conferencias Y por aquí Algo interesante No parece Algo debe de haber aquí ¿No? Una bandera militar Parece que tienen un curso De ¿De qué? De ingreso Hay una llave Sala del generador B1 Muy bien, ¿eh? Joder Muevete, muévete, muévete Gail Gail Gail, todavía estás vivo Buenas tardes ¿Qué es? ¿Un lizarro? No es un lizarro Es un dinosaurio Un dinosaurio Pues nada Nos vemos Ven Me ha salvado Por aquí no habrá nada ¿Verdad? No serán tan pillos Como pasaba En Resident Evil Que a veces Pues te ponían cositas Por aquí en medio Bueno, por aquí en medio En zonas Donde no se ve Nada Absolutamente Y si hay un objeto Pues lo pillas Pulsando X No, aquí no hay nada No tengo un objetivo Ahora claro ¿No? Donde ir En el mapa Estamos aquí dentro Salir Poder irme por los conductos Hay un atajo Bastante Serio Si me subo Por el conducto ¿A dónde quiero ir ahora? Necesito una tarjeta ID Necesito una tarjeta ID ¿Se habrá despertado este bicho? Va para rato ahí Hombre Y seguramente me siga Pero es aquí Estoy buscando la sala Donde estaba el mapa ¿Dónde era eso? A ver ¿Dónde me he metido? Está justo enfrente Al salir de aquí Justo enfrente Es que andaba un poco perdido No Te fastidias ahí un rato Vale Es que no tengo claro Aquí una cosa ¿Será posible? No se supone que A ver Es que no tengo algo claro Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale Antes no he colgado Antes no he colgado A ver A ver si ahora sí Es que aquí Debería Exacto Este vestido blanco Debe ser un científico Has parado el pitido Del busca Bueno Y eso ¿De qué me sirve? Vamos a ver Regina Sea un científico o no A ver Aquí Puedo abrir esto ¿Verdad? Bien Podemos usar clavijas Aquí tenemos Más veneno letal Intensificador Balas ¿Puedo intercambiar Unas por otras? Sí Perfecto Y las SG A ver ¿Puedo Ordenarlas? Hago 10 Bien Hacemos huecos así Vale Sedante Vamos a mezclarlo El sedante Ah Con el material curativo No se podía Cierto Pues vale Vale Munición de escopeta Tenemos mucha Que me voy a llevar Por cierto El intensificador ¿Para qué servía? ¿Qué puedo sacar Con él? Vale Vale Me da de esto Pero Vale Bien Sedante ligero ¿Me quedaba algo aquí? No Tengo veneno letal De eso sí tengo Pero de hecho El veneno letal Se puede stackear Porque si no Sí que me lo llevo Sí Puedo llevar tres Encima Pues me lo llevo Vale Las balas estas Las dejo ahí Bien Vamos a Juntarlo todo A ordenar Vale Dos Perfecto Tenemos dos huecos más Y la escopeta Va cargada ¿No? Perdón Por estar Dando tantas vueltas Pero bueno Lo que hay algo aquí Que no me queda claro Que es Este buen señor No tienes nada para mí Está muy claro Que es un científico Vale Cierto Es que Me acuerdo Que ha dicho Rick Que había desbloqueado Una zona A ver Mapa Cerca de donde estaba Él Habrá desbloqueado La sala Aquella que está En rojo O incluso El otro pasillito ¿Cómo podríamos Llegar rápido ahí? Desde donde estamos Salimos Y Al conducto De ventilación Sí Bien Vamos En este juego Me pierdo Así como en Resident Evil Me lo Me lo conozco Al dedillo Aquí me pierdo Mucho A ver Lagartajo Ven aquí Haz el favor Anda Es que Voy a abrir Y entonces Va a ser cuando Va a venir Ven aquí Bichaco ¿Me ha visto ya? Venga Venga ¿Me vas a atacarme ¿O qué? Venga Ahora Digo A ver si es demasiado listo ¡Arriba! Perfecto Aquí Si bueno El mapa Hostias Me llevo una zona Que no habíamos visitado Pero bueno Me vale también Esta zona Y tanto Que me vale ¿Es posible Que haya alguna Sorpresita aquí abajo? Dentro Hay material De limpieza No hay nada Por ningún lado Vale Esto es una pared Sin más ¿Esta puerta está abierta? ¿Principio no? ¿Necesitas una tarjeta ID Para abrirlo? Vale Llevo equipada Munición Te voy a crujir Bichaco Aunque te voy a crujir Con la pistola Vaya cara Vaya cara Tiene Regina Muere Me gusta que se queden En estos ángulos De cámara Si no le apunta Supongo que es que Está muerto Vale Sí Está muerto Y aquí es donde Yo quería llegar Mapa Puerta cerrada Por culpa Del ID ¿Dónde estaba Rick? Me pierdo mucho No sé ni siquiera Si he hecho bien En venir por aquí O no Puedo Incluso pegar un guardado Pero es que no No necesito Hemos venido para Necesito una Una puerta Que me Que me lleve A la otra zona Voy a entrar Por el conducto ¿Dónde está el conducto? A este lado Pero es este ¿Verdad? No Siento que El juego este Es muy torpe Sí Que los que Lo hayáis jugado Mil veces Pues Estaréis sueltos Con él Pero vamos Madre mía Ni punto de comparación Con el Resident Evil Cuanto a menú Y a todo En general Vale Voy a hacer una cosa Tampoco tengo Un objetivo claro Ahora mismo Vale ¿Ahora dónde estoy? Bien Es a dónde quería ir A ver Sí, creo que era aquí Aquí ya estuvimos Vale, bien Un sedante Esto no nos lleva Vale Aquí es verdad Tenemos una llave Aquí no hay mapa Pone algo por aquí Interesante Evitar utilizar aquí Las baterías Del generador De nivel 1F Y viceversa Hay una batería Colocan en el cargador Bien Bien Me llevo batería roja Aquí que hay otro puzzlecillo De estos Se ve bastante Que se puede mover Bueno, otra clavija Genial ¿Qué orden tenéis? Rojo, azul Verde, blanco Coloco una batería Vale Vamos Vamos No Ay, Dios Eso Estás pulsando Spameando el botón Y acabas dando Creo que era esta La combinación Vale Tenemos otro generador Activado Gracias a ti Look I need you to come back here There's something I had to talk to you about No Vale, de vuelta Ah, yo sabía que el El Rick este estaba por ahí Si, estábamos Al lado Justamente Justamente al lado Vale Tenemos que ir A hablar con él Bien, pues vamos Aquí ya creo que no hay que hacer nada más Sí que es verdad que hemos venido por la escalera ¿Y esto a dónde nos lleva? Está cerrada por el otro lado Qué bien He salido por aquí Que no lo sé ¿Dónde estoy ahora mismo? No Por la otra puerta Que da el pasillo Claro A ver También cuando te patees bien la instalación Pues te aprendes dónde está cada cosa Y pues ahora mismo ni Pajolera idea Joder Joder Métete Con Tu prima Vale Vale ¿Mucho bien haciendo esto? Sí Porque ahí Bueno, podríamos haber Pillado un atajo Pero creo que nos vale por aquí pasar Esto nos lleva al principal Vale, sí Yo voy a estar consultando el mapa Cada paso que doy Prácticamente Así que tendría que tener un Un botón propio El juego Vale A ver El fondo es donde Donde antes Podemos pasar por la sala de guardado Y irnos hacia donde está Este Este buen hombre Vale Aquí no había nada más que hacer ¿Quieres guardar? No Ahora mismo no Por cierto Aquí Teníamos Esto Que tengo un montón de cosas Por lo que veo Vale Más botiquín Botiquín tengo Tendría dos Material curativo Si junto Dos de material curativo Me dan un botiquín Vale No me ha dado un botiquín Me ha dado hemostático Más material curativo Más material curativo No 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 Puedo llevarme de esto No 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 Por si las moscas No 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 A ver Que tengo que ordenarlos Bien Aún así Claro No puedo llevar más Pues los demás los dejo Los demás los dejo Este Lo dejo aquí Bien Vamos a ver A este A este hombre A ver lo que nos dice ¿Qué es la emergencia? Gale just told me He saw someone On the underground monitor It flashed by Pretty quick But I'm sure I saw something Rick Open the shutter To the underground area What is it? It's a distress signal From one of our team members It must be Cooper Yeah Or it might be Tom He infiltrated this facility Posing as one of the researchers Can you pinpoint the signal? It's coming from outside Of the building To the east Of the rear entrance We came in from Look We'll deal with it later Our first priority Is the survivor In the underground It could be the dock What are you talking about? He's asking for our help We don't leave our own behind And what if it's a trap? Would you want one of us To come and rescue you? Don't bother I'm willing to take that risk Remember our mission We're not here to babysit That's your way of operating Not mine All right You have your access to the underground, Gale So get moving You handle your things your way I'll handle my thing my way Regina I'm heading out to investigate the underground ¿Qué vas a hacer? Elige una alternativa Vale Que tenemos también Opciones de este tipo Para elegir Estrategia de Gale Encontrar al Dr. Kirk Estrategia de Rick Rescatar a tu compañero A por el compañero Que está Fuera Tenemos que salir De aquí Acabo de venir de ahí Hermoso Acabo de venir Ahora mismo De ahí A ver ¿Qué objetos tengo encima? En plan Tengo una clavija Y tarjeta LL Que no sepa ¿Qué demonios sirve? Pues el tema Del teléfono Y el bus case Me acuerdo de aquello Pero no me acuerdo Para qué servía Porque esta música No me chustes No me chustes A ver Con esto Podría irme A la otra punta Así que no vamos Por el conducto Vale Pero voy a hacer Una cosa antes Gente Que va a ser Guardar Vamos a guardar La partida Y vamos a dejar El episodillo Por aquí Porque supongo que El ratillo Que he estado Ahí medio perdido Pues a lo mejor He hecho algún corte Que otro Entonces Pues eso Voy a guardar ¿Quieres guardar Tus progresos? Sí Vamos Y dejaremos El episodio De hoy Por esta zona Sobre escribir Ahora supongo Que saldrá Al pasillo Regina Bueno también Puedo dejarlo aquí Y bueno Pues en el siguiente episodio Iremos a ver Si podemos rescatar A nuestro compañero Y a ver Que nuevas aventuras Y que nuevos bichacos Intentan comernos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y nada Pues si os ha gustado Pequeño like Un comentario Siempre os voy a agradecer Dislike si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribiros al canal Siempre que os guste el contenido Y nada Gente Nos vemos Un saludo Chao Chao Chao